Hola amigos de Cancún Chávez, esta mañana nos encontramos en la 2.36 junto a la caminata de Jorge Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez. ¿Qué es la presidencia municipal de Benito Juárez? 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 ¿Quieres trabajar? A mí me encantaría trabajar. güey bueno aparte de candidata a regidora es nuestra directora de gestión social tenemos una bolsa de trabajo de sus datos de oficio el trabajo es un derecho si tú quieres trabajar para sentirte productiva adelante tienes todo el derecho me regala por favor, muchas gracias un gusto conocerte vamos solitos Wendy de Cancún igual yo también son 35 años y el PRI va solito, no le confundan, vamos solos regala su nombre por favor no puedo poner esta me encantaría me encantaría este si si te quiero sentir si si es que aquí ya sabes el bodyguard chuli Chuli ¿Qué son las mecheladas? Mecheladas No, mecheladas Mecheladas Buen día El candidato Jorge Rodríguez Hola Con la señora Mercedes ¿Y por qué mecheladas? Ah, de meche Claro, yo estoy diciendo ¿Cuáles serán esas? ¿Eh? ¿Cómo estás, doña Mechel? No, no, no Aquí le dejo mis propuestas, doña Mechel ¿Eh? Échale una lidita Lo que más me interesa es la inseguridad Eso es lo que primero tenemos que trabajar De nada De nada nos sirven hermosas calles hermosos parques si te van a estar asaltando en ellos ¿Eh? Entonces espero que el 6 de junio nos apoyes El PRI va solo, ¿eh? Solito ¿Vale? Gracias Vamos Corre, Ulises Corre Yo sí puedo Corre, quiero darte a correr Buenos días, ¿cómo está? Candidato a regidor del doctor Frank ¿Cómo le va? Descansando el domingo ¿O qué? Ya no estamos trabajando ¿Qué trabajan? Están sacando la catarra ahí Ah, mira Ok, ok Ok, doña Leti Pero todo te quito Echale una lidita ¿Vale? Es todo lo que les pedimos Primero a los candidatos de junense Lo que más me interesa Primero que nada es trabajar en el tema del ensayo Y ya después viene todo De nada Nos sirve tener partes hermosas calles hermosas y los cuales se va a estar asaltando en ellos Y cualquier cosa en la parte de atrás están nuestras redes sociales Ahí nos pueden suscribir y nos pueden contactar abajo ¿Vale? Muchas gracias a ti Con permiso señor Buen día Muy valiente Valiente Muy bien Desde que En un momento regresamos a una interesante entrevista con Jorge Pablo